¡Buen día! ¡Venos a Turquía! ¿Has de la neta para...? ¡Ese es hoy! ¡Muy bien, casi! ¡No estamos los nocteos en el móvil! ¡Tú van a tener la red! ¡Pero casi, mueven muy bien! Bueno, pues ahora vamos a secar. ¡No estamos los nocteos en el móvil! De la ciudad de Éfeso. ¿Qué hemos de decir, señor Morell? Que fa molta calor. ¡Molta calor! Aquí anemos en plan... Tadeo Jones. Exacto, porque de Indiana Jones no podemos. Som la versión parodia de Indiana Jones. Som Tadeo Jones. Exacto. Tranquilamente podremos estar a... ¿Qué? ¿38 graus? ¡Seguimos! ¡Nos vemos en el video! ¡Seguimos! ¡ actual label! ¡Suscríbete al canal! Només amb dos litres d'aigua dintre de la motxilla. Almenys a mi em va pagar una torta a la calor que vam haver de marxar. I és que a dins no hi ha ni un sol lloc on comprar alguna cosa per beure. Però bueno, un suc de taronja, una mica d'aire acondicionat i seguim-nos. Som-hi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!